Que la noche de este lunes y para celebrar su regreso a la televisión mexicana después de 10 años señores Eugenio Derbez presentó los primeros capítulos de su serie de comedia en el Casino Español de México Ahí se llevó a cabo la alfombra roja donde desfilaron diversas personalidades como Carla Díaz, Casandra Sánchez, Michelle Rodríguez, Omar Chaparro, Carlos Espejel y Karime Pinter entre otras Y es que durante el evento el comediante expresó su entusiasmo por Y llegaron de noche Este nuevo reto en el que no solo actúa sino que también dirige Finalmente se estrenó esta serie a la que le tenía tantas ganas No se imaginan, hay proyectos en los que te enamoras y te mueres de las ganas de estrenar y este es uno de ellos Hacía 12 años que no dirigía y muchos años que no hacía comedia en español Y este es mi regreso, comentó el actor Pero lo que llamó la atención es que Eugenio Derbez también dio de aquí a hablar Después de que anoche se encontró con Karime Pinter, la segunda finalista de la Casa de los Famosos Quien ha ganado gran popularidad Ahí el productor se declaró fan de la matrioshka y la felicitó por su participación en el programa de Televisa Pues para sus seguidores y mucha gente más, ella fue la gran ganadora Y es que Karime también se dijo muy contenta por encontrarse con una personalidad que admira desde muchos años Pero aquí lo que critican es que Eugenio Derbez decía no ver la casa de los famosos Más sin embargo, en su evento mencionó a Karime como alguien de sus favoritas ¿Tú qué opinas? Express Noticias, tu canal ¡Gracias!